El nuevo manga número 51 de Dragon Ball Super ya ha salido de forma oficial y en español, por lo que traemos la confirmación de las filtraciones, además de información 100% verídica y traducida, además de nuevas noticias sobre el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot. Así que comencemos con el manga de esta ocasión. El título de este nuevo capítulo son las acciones de cada uno y nada más empezar tenemos la visita al planeta Namek, el cual luce completamente devastado. Una de las frases dice, los planetas comidos por Moro se quedan paralizados, no queda nada más que la muerte, lo que nos da a entender que una vez que Moro absorbe la energía del planeta, este queda completamente inservible y sin posibilidades de albergar vida. De hecho, creo que esto hubiera sido una buena oportunidad para de alguna manera meter que el cataclismo de Namek fue provocado por alguien como Moro o el mismo Moro, quedaría bastante bien. Los prisioneros que quedan en el planeta Namek se suben a la nave con Moro y este termina de absorber la energía del planeta, y Zack Gamble se sorprende de la rapidez con la que Moro lo hizo. Mientras que vemos también cómo es que Moro rejuvenece todavía más, desapareciendo su barba y las arrugas que le quedaban. Una muy buena forma de afeitarse, pero no con Gillette porque ellos son aliades. Esto hace que se parezca muchísimo a toda la saga de Picoro Daimaku. Moro comenta que debido a la raza especial de los Namekianos, la energía que ha absorbido del planeta ha sido de una gran cantidad y con su rejuvenecimiento es inevitable recordar a Picoro Daimaku como hemos mencionado, quien de igual manera volvió a ser joven cuando obtuvo su máximo poder, aunque como lo hemos visto, en este caso con Moro no ha sucedido una sola vez, sino que cada vez que absorbe una gran cantidad de energía parece mostrar de nuevo un cambio, y está a punto de recuperar el 100% de su poder. El prisionero pregunta si los tipos de la patrulla galáctica están muertos o lograron escapar, y Moro le responde que tiene la habilidad de teletransportación, por lo que seguramente se encuentra en otro lado. Pero por ahora no le importa, pues admite que es extraño ver seres con tanta energía y poder y seguir alimentándose de planetas y si vuelven a aparecer esta vez y los exterminará. Seguido de esto Moro le pide al prisionero que lo guíen a planetas con energía vital que pueda absorber y este le responde que cuente con ello, conoce algunos. Esto es bastante interesante ya que podemos ver que los delincuentes están en planetas de algunos personajes que ya conocemos, o al menos las razas. Aunque en realidad prácticamente ya no debería quedar muchos planetas con vida que fueran lo suficientemente fuertes, pues en el torneo del poder se ignoró todo esto. Un error más o un dato que no debieron darnos por ahí en ese momento. En el mapa que se mostraba únicamente eran 28 o 29 planetas y Shin lo confirmó después. También vemos que enviaron varias naves de reconocimiento tripuladas de diferentes partes de la galaxia en búsqueda de planetas que Moro pueda absorber. Y así es como vemos varios más adelante. Por otra parte, en el cuartel general de la patrulla galáctica, el rey galáctico sale desnudo, entre comillas, pero para vestirse únicamente utiliza la corona. Y nos revelan también que Kako está desnudo también, que no lleva nada en la parte de abajo del traje. El rey galáctico comenta que tiene que rehacer la estrategia para capturar a Moro y los prisioneros. Y en el pasillo se muestra como es que Buu también ha dejado de ser el gran Kaioshin y vuelve a su forma, pero está dormido. Es cuando llega una cosa bastante curiosa y que se ha tomado un poco inconsistente. De hecho, es un poco molesto ver cómo actualmente es tan seguido que ocurre lo siguiente. Goku ataca a Mirus por el hecho de que este piensa que Mirus no ha demostrado todo su poder y Mirus lo esquiva fácilmente. Goku le pide que entrenen o que puedan ir a un lugar donde puedan combatir y es cuando Goku utiliza su fuerza para atacar hasta el Super Saiyan 3 y Mirus lo esquiva muy fácilmente hasta el base volar. Hasta que ocupa hasta el Super Saiyan Dios y la cámara de pelea se destroza, así que ella no puede ir más allá. Aquí pareciera que Mirus utiliza algo como el Ultra Instinto o algo por el estilo, porque Goku menciona que él conoce un mundo que Goku todavía no, y que tiene una técnica que no tiene perfeccionada pero que seguramente podrá utilizar aunque Moro le robe la energía. Así que podríamos pensar que Mirus por lo menos parece usar el Ultra Instinto sin saberlo aparentemente. Es la única explicación que nos podría dar que pelee contra un Super Saiyan 3 como si nada. Pero en el manga todos pelean con un Super Saiyan 3 como si nada. Trunks le gana el Super Saiyan 3 como si nada, aunque eso sí tiene sentido. Topo también, aunque eso también tiene sentido. 17 también, aunque eso sí que no tiene mucho sentido. Y ahora Mirus, todo el mundo supera el Super Saiyan 3, que es la transformación que era la favorita de muchos. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Pero bueno, continuemos con Vegeta que irá al planeta Yadorad y ya mencionó sus intenciones, aprender alguna técnica de ellos ya que no son muy fuertes pero son buenos en combate. Vemos como los prisioneros van a diferentes planetas y podemos ver que ese planeta es un hogar de la raza de Pui Pui, uno de los hombres que controló Babidi y que Vegeta peleó contra él en dicha saga. También podemos ver otro planeta parecido al que vimos en Dragon Ball Super con dinosaurios, al que Whis y Bill llegaron por un huevo o algo así, creo recordar. Y Whis mostró sus dotes de lenguajes universales. Algo bastante curioso aquí es que el dibujo de Toyotaro es bastante fiel a lo que vimos en Z con el planeta de Pui Pui. Se ven las habilidades de los prisioneros, los cuales son bastante fuertes o más de lo normal y de hecho son escenas mucho más violentas de lo normal. Al final roban todas las joyas y tesoros y Moro absorbe la energía de ese planeta, mientras que el trío de chicas visita otro planeta para servirle a Moro. Las chicas se parecen mucho a Aralea, Towa, A21 y a Saiga de la banda de Boya. Pero ocurre otra cosa que siempre me he preguntado, ¿de qué le sirve hacer es tan poderoso robar coronas, oro y todas esas cosas? ¿De qué le sirve el dinero si prácticamente pueden destruir planetas? Hasta Moro menciona que necesitará dinero para su imperio, pero ¿hay un comercio universal y la tierra es el único planeta que no está dentro de él? No entiendo. Además la moneda parece diferente a la que les dio Freezer a sus soldados, es simple oro. Aunque bueno, en este tipo de escenas me gusta pensar que lo que nosotros vemos es lo que nosotros conocemos como dinero o cosas de valor, mientras que en realidad esos dibujos únicamente es para representar y que nosotros entendamos que es algo de valor y en realidad están llevándose lo que ellos conocen como dinero o lo que ellos pueden ver como dinero o cosas de valor. ¿El para qué cosa de quién? En los cuarteles de la patria galáctica, Miru dice que no podrán rastrear a Moro debido a que se encuentra viajando a gran velocidad y aunque pudieran hacerlo con los poderes actuales, no lograrían derrotarlo. Cosa que me hace dudar, ya que Goku pudo sentir desde el planeta de Bills la fuerza de Freezer en la tierra, y la de Moro es muchísimo mayor se supone, al menos la de ese Freezer que estaba en su forma restringida. Y el planeta de Bills se supone que está muy pero muy alejado de la tierra, prácticamente al borde del universo, y el planeta de los Kaios está fuera del universo. Pero bueno, este manga nos sirvió para revelar diferentes tramas, ya que al final del capítulo se menciona que unos bandidos irán a la tierra, así que las cosas serán de la siguiente manera seguramente, un manga que nos cuente subtramas, cosa que está bastante buena. Es cosa que hacen las mejores series, contar las historias con subtramas en un mismo capítulo, o al menos es de mis cosas favoritas. En la tierra probablemente los que están ahí la vayan a defender, veremos a Goku y compañía entrenando, Vegeta también en el planeta y adorar, y los estragos que vaya haciendo Moro hasta seguramente terminar en la tierra también. Ahora bueno, vamos con lo del videojuego Dragon Ball Z Kakarot. Un nuevo personaje se ha anunciado para este y la sorpresa es que es un personaje completamente inédito. Nunca habíamos visto hablar de él en la historia de Dragon Ball, además de que por supuesto el diseño y trasfondo están hechos por Toriyama, por lo que se le considera canónico. Este es un personaje favorito y su nombre es Bonio, un ser ex miembro de las fuerzas especiales Gino, y la razón por la que dejó las tropas es debido a las poses que hacían estos personajes. Al parecer será de la misma raza que el del planeta de Giz, por lo que cuenta con una apariencia física parecida, la piel roja y el pelo blanco. Sin embargo, aunque muchos esperaban una waifu, un personaje femenino muy pero muy lindo, y más por la descripción de que era una chica con grandes pechos, el personaje fue muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados cada vez que sacan una mujer nueva. Las cuales obviamente la sacan para vender, pero esto es muy diferente, quizá es porque la historia va a ser más profunda y no solo nos intentará vender figuritas. En Dragon Ball Z Kakarot se supone que se agregarán historias que nunca pudo agregar Toriyama al manga, por lo que son historias que podríamos considerar también canónicas. Esto en un futuro, seguramente se revelará información interesante acerca de los personajes, y de hecho tomando esto en cuenta, quizá veamos estos planetas también en el manga de Super. Esto seguramente aportará muchísima más información al universo de Dragon Ball como lo conocemos, y esperemos que también podamos ver algunos misterios o inclusiones a estas sagas. Recientemente también algunas imágenes de la saga de Cell con el mismo personaje que se ha publicado, así que ya es oficial que Dragon Ball Z Kakarot dirá mucho más allá de la saga de Freezer, algo que ya nos habían revelado el actor de voz de Goku en inglés, y no había dicho nada, pero Banco Bandai ya lo ha confirmado con esta imagen. Para el juego de Dragon Ball Z Kakarot también se ha revelado un trailer de la saga de Cell, en el cual podemos ver detalles bastante curiosos, ya que por primera vez no nos cuentan la historia tal y como fue. Algo que se agradece bastante, ya que nos cuentan la misma historia que ya conocemos también en todos los videojuegos, como que es un poco cansado. Aquí hay bastantes variantes en cuanto a lo que ocurrió en los capítulos y manga de Dragon Ball Z. Podemos ver cómo es que después de que Vegeta recibe el ataque, este no se queda únicamente en el piso, sino que intenta volver a atacar a Cell. Es cuando Gohan lo salva del ataque que Cell envía. No hay disculpa de Vegeta, cosa que no está ni bien ni mal, me gustaba la disculpa de Vegeta de la saga, pero no está mal que no esté, ya que el Kamehameha pasa directamente a escena. Aquí podemos ver cómo es que Vegeta en lugar de atacar en Super Saiyan desde el cielo, con un ataque que desestabiliza a Cell envía un ataque muchísimo más divertido a Cell. ¿Por qué divertido? Porque el ataque que envía a Vegeta le pega en la cara a Cell. Se puede ver en algunos frames de segundo. Es así como se desestabiliza Cell y es posible que Gohan termine con él. Y el ataque no se queda ahí, sino que se va al estilo del Final Flash de Vegeta, fuera del planeta, como supongo que debió ser también en Dragon Ball Z. Pero me parece que ahí simplemente quedó una línea o simplemente el cráter del Kamehameha. Son cosas bastante interesantes que agregan buena emoción al juego. Seguramente también con la historia no canónica que se agregue, se vean bastantes cambios. Es posible que en todo el videojuego, y eso se agradece, ya que jugar lo mismo en Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Budokai y casi todos los Dragon Ball realmente se hace un poco muy repetitivo. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter, canal de memes y demás que estarán en la descripción. Y nada, un Hakai con cariño del Kukun y hasta la siguiente. Los quiero, chao.